Y que bien ingresa el barrio Cruz del Centro de Tunanmarca con la presidencia de la señorita Cristina Galarza Cacha Y que dirá su patroncito, celeste por cierto, Schumacher Y siempre de la mano, con tu papelita, Barzola Por burlarte de mi corazón, te has quedado triste y solo Ahora tú así sufres por mi gran amor Por burlarte de mi corazón, te has quedado triste y solo Ahora verás si sufres por mi gran amor Y que pensabas que vas a encontrar un amor igual al que te di Y mañana no encontrarás a esa mujer No volverás, no jugarás más Con mis sentimientos sinceros Porque ahora ya me voy lejos de ti Por burlarte de mi corazón, te has quedado triste y solo Ahora tú así sufres por mi gran amor Por burlarte de mi corazón, te has quedado triste y solo Ahora tú así sufres por mi corazón, te has quedado triste y solo Ahora tú así sufres por mi gran amor Y que pensabas que vas a encontrar un amor igual al que te di No hallarás, no encontrarás a esa mujer No volverás, no jugarás más Con mis sentimientos sinceros Porque ahora ya me voy lejos de ti Y como bailan al compás de la orquesta folclórica La nueva esencia del carnaval Hay personitos donde quedaron tus promesas Todo lo que me decías el viento se llevó De este arrastrado carnaval Hay personitos donde quedaron tus promesas Todo lo que me decías el viento se llevó De este arrastrado carnaval ¡Aj, aj, aj! 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 ¡Yelly Vázquez! ¡Aj, aj, aj! ¡Vamos con manos! Y aquí vienen los regalos ¡Aj, a los venidos! ¿Quién quiere los regalos? La gente más a ver Aquí están los regalos de Jerry Vázquez Arriba, arriba los brazos No con la derecha o izquierda La gente más fila ¡Yelly! Para la gente que está tomando Jenny Para la gente que está tomando ¡Ay que son los consagrados! ¿Cómo bailan? ¡Alejánkos! ¡Profíal! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cómo bailan lo consagrados? Arriba, los brazos ¡Ay que son cariño! ¡Yelly Vázquez! Para el CES Por ese lado, por ese lado, por ese lado Por ese lado, por ese lado A ver, a ver, yo quiero bailar a la gente más fila La gente que está tomando La gente que está tomando, que me lo venden las botellas Arriba las cajitas Las cajas de cerveza Las que toman por cajas, no por botellas Ahí están las cajas de cerveza Viene, ahí están las cajas de cerveza Ahí están los CES ¡Uy! Mucha fuerza, viene los margellos ¡Que sigan los regalos, que sigan los regalos! ¡Ya llegó! ¡Duestra tiba de la tunantala! ¡Sursa del Perú! ¡Por favor! ¡Si te vuelves a enamorar! ¡No te enamores como yo! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Sí! ¡No te enamores como yo! ¡Ya llegó! ¡No te enamores como yo! Pero es el mejor de los hombres, no se diga, no se digan, no se diga, no se diga, no se diga, no se diga, no se diga. No te enamores como yo, no te enamores como yo, no te enamores como yo. No te enamores como yo, no te enamores como yo, no te enamores como yo. No te enamores como yo, no te enamores como yo, no te enamores como yo. ¡Haz, haz, haz! ¡Vamos allí con mis lindos consagrados del Perú! ¡Bailamos, bailamos consagrados! ¡Haz, haz, haz, haz! ¿Cómo bailan? Mis lindos consagrados del Perú. Se van preparando... Se van preparando los ambientes... ...con su dulce consagrada del Perú, Cheney Vázquez. ¡Arenorio, salvadio! Y con este tramo nos despedimos... ...con este tema que toca tu corazón... ...para el barrio Corazón de Jesús. ¡El barrio Corazón de Jesús! Un saludo muy especial para Rúdber Flores. ¡Con mucho cariño! ¡Bailando, bailando todos! Un saludo muy especial para Rúdber Flores. ¡Bailando, bailando todos! Un saludo muy especial para Rúdber Flores. 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 Y desde el cielo ilumina nuestro camino, bendices a tus hijos, mi calor y Alejandro Fabián Tarrucho. Cuando ya no hay mamá, mi casa ya nada es igual, pero así llora. Cuando te desvanecí, no se vuelca su corazón, y qué sucedió, maestra mía, nadie sabe qué pasa. Cuando te desvanecí, no se vuelca su corazón, y qué sucedió, maestra mía, nadie sabe qué pasa. Cuando te desvanecí, no se vuelca su corazón, y qué sucedió, maestra mía, nadie sabe qué pasa. Cuando te desvanecí, no se vuelca su corazón, y qué sucedió, maestra mía, nadie sabe qué pasa. Para todos aquí en el Palacios del 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 Palacios de la Palacios del 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 Pal Con oro completa podrás regresar a la ciudad Esa rosa paisanita no volverá El cariño de una madre no te paras con la gran Con oro completa podrás regresar a la ciudad Esa rosa paisanita no volverá Así, así, muchísimas gracias Con oro sin querer, Alejandro Jodlán Cargüencho Alegremente, la nueva esencia del carnaval en el escenario Con el huapeo, con el aquello, la serpentina De la fiebre de los carnavales de todo marco Leoncito Vázquez Y la nueva esencia del carnaval En el escenario ¡Gracias! 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 Por aquí tenemos los regalos, gracias a toda la promotora Barzola, y la gente que está tomando obviamente los vasos arriba, las botellas, las cervezas arriba. Y ahora si yo quiero escuchar esos aplausos para nuestra nueva esencia del carnaval, ¡dónde están los aplausos! El saludo de bienvenida a nombre de Ioncito Vázquez, cada uno de sus integrantes, el show carnavalero de la nueva esencia. ¡Vamos a la nueva presentación! ¡Atención! ¡Es la dulce voz! ¡La margenita de Iono! ¡Panelina! ¡Anfitriola de este grupo en piso artístico! ¡Ya está llegando al escenario! ¡Atención! ¡Atención Camelita Barzola al escenario! ¡Atención Camelita Barzola al escenario! ¡Atención Camelita Barzola! ¡Atención Camelita! ¡Atención Camelita! ¡Atención Camelita! de limpias. Yo quiero escuchar de solteros. ¿Dónde están los solteros? Arriba de los solteros esta noche hasta las últimas consecuencias. Ahora vamos. Iniciamos con los regalos con Manelina Valzola. Por supuesto los discos Primicia 2017. Solamente los que están tomando. Arriba de las botellas, a ver. Arriba los brazos. Ahí está. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por allá? Por las primicias de Manelina Valzola. Junto a mi orquesta, la nueva esencia del carnaval. Ahí está. Y el director Christopher Hidalgo. Ahora vamos a gozar. ¿Dónde están los barrios de Benito Palmo? Ahí está. Quiero vernos bailar. Si no, no hay disco. La nueva esencia del carnaval marqueño. Y la Melita Valzola. ¡Es de Concho! ¡Es de Concho! ¡Es de Lina de Concho! ¡Gracias! 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 ¡Nom mulés! ¡Gracias! ¡Nom mululatorio! ¡Gracias! ¡Dónde están bailando más! ¡Dónde están bailando másni carnaval marqueños! ¡Los hernaderos marqueños! ¡Vamos, que bailes! ¡Ale, Jorge! ¡No me les sufres, ya les manda! Y ahora... ¡Vamos con esta linda telepán! En tu gran bautizo artístico como Carnavalera... ¡Lamón de los marquellos que somos, Diana! ¡Por supuesto, Pamelita! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos... Soy de tus mentiras y amounts Las ju��mas, es todo nuestro amor Por favor, derro a tus sueños Si aquello digo amor, ¿por qué me pagas así? ¡Ahora! Soy de tus mentiras y groans Nos troioné entre dosastianos y amor Por favor, derro a tus sueños Y ahora dice Yo te cuido con el alma Y me disfruten mis te voladas Yo te cuido con el alma Y me disfruten mis te voladas Yo te cuido con el alma ¿Dónde están los rechopis? Con mucho cariño para los rechopis Mis hermanos de barrio San José Chuc Cruz San Rosario de Chuc Cruz, ahí está San Rosario de José Jesús San Rosario de José Lucco Romero de Porto Cabo de José Jesús Santo Domingo de Cariconcha Y Mario Polo de Porto Cabo de Porto Lo entiendo común Lo quiero con el alma Con mucho cariño En el alma Mi amor porque me pagas así ¡Ajá, chaca! Si eres tú, me querés cambiar Y yo, 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 yo te soco el amor Por favor, va a ver, tú una sola Mi amor porque me pagas así Señora, señora Si eres tú, hijo del alma Mientras tú en mi estás volando Señora, yo, pues te pasas en mi amor Te juro con el alma, me descurro y me duele por la cruz Si lloro por tu maldito Tengo en salvarme a cruzas, vida, sopachaca Ahí está tomando bozo, llena, alberta ¿Con qué sentimiento? El sentimiento carnavalero de Pamelita Pamelita, parzola La que nunca está la sola Y el barbeo Y el barbeo Y el barbeo Bienvenido a salud ¿Quién me dijo salón? El barrio Machelero ¿Cómo se va a hacer un alto? ¡Alz, alz, alz! Muchísimas gracias A todos los barrios Por estar aquí presente Mis padrinas ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Fuera no esencia del carnaval! ¡Alta! 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 mire como baila tu nueva esencia como se baila mi orquesta de fiestas la nueva esencia del carnaval del director de la historia Fabián Hidalgo atención los padrinos los padrinos al escenario e inmediato los señores padrinos seguimos, seguimos el barrio es el grupo vamos, vamos este tema con mucho cariño para el barrio San Román para inicio de 2017 pero que baile que guate que rite que tome ahora está, muchísimas gracias a todos, a la chamba, por la banda siempre juntos con tu mamá y la marzala no ser un destino no ser un destino soy malo soy malo es que lo diga y dios no ser un destino 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 Y nada es lo que pasa y yo no se parmi En la tristama de Alepa Allí 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 Seguridad de escenario, por favor ¡Lo nuevo en Hora! En la tristama de Alepa Allí ¡Ah, a la tristama de Alepa Allí Inicia del Carnaval 2017! ¡Gal ropa de Chuclus! ¡Gal ropa de Chuclus! ¡El corazón de Jesús! ¡Traile el oro! ¡Por su casa! ¡Ahí está el santuario! ¡Bailándonos! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Cantos! ¡ climate y coordinar creyente! ¡ cr Megan, Vene! ANMA ANNA 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 ¡Vamos, femenita! ¡Arriba los torceros! ¡Arriba los dos de los torceros! ¡Del barrio Santa Cruz de Cebada Cumo! ¿Dónde está Santa Cruz de Cebada Cumo? ¿O dónde está? ¡Siempre con Angelito González! ¡De Santa Bándalo! ¡Santa Cruz de Cebada Cumo! ¡De Santa Bándalo! ¡Arriba las botellas! ¡Vamos, vamos, femenita! ¡Vamos, vamos, femenita! ¡Soy lo ruego al Señor! ¡Mi niño! ¡Que nunca te olvides de mí! ¡No me importa si estás con él! ¡Soy lo ruego al Señor! ¡Que nunca te olvides de mí! ¡Vamos, chocadena, madrita, marco! ¡Atención! ¡Marqueños de corazón! ¡Queremos invitar a los señores padrinos de Pamelita Barzola y la nueva esencia del carnaval margeno del escenario! ¡Dónde están las palmas! ¡Ya salieron de la segunda vuelta de Pamelita Barzola! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Queremos a Susan del Perú! ¡Vante mi comi! ¡Dónde están los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Esas palmas! Susan Rojas lindo Susan del Perú ¡Bienvenida! Sé que Pamelita tiene 12 años yo tengo 30 pero Pamelita es como si fuera pues un montón de años Reina, lo importante es que tú cantas hermoso ¡Ay! ¡Yo soy! Yo soy Susan así sea chiquita que miércoles pero te voy a dar una patada que vas a volar hasta allá ¡Una patada de aquellos, Susan! ¡Una patada de aquellos! A ver, le voy a dar una patada ¡Pero quiero que hayan tres suros para Pamelita! ¡Kiki! ¡Sí! ¡Kiki! ¡Sí! ¡Kiki! ¡Sí! ¡Sí! Es la representante más grande, Reina ¡Chiquita es chiquita! No, yo soy chiquita ella es chiquita en edad yo soy chiquita en tamaño ¡Ya! ¡De la vuelta mamacita! ¡Ahí está tu madrina! ¡Agáchate! ¡Agáchate mamacita! Tiene que agacharse Pamelita ¡Ahí está el cariño! ¡No! ¡Le usan la patadita de la buena suerte! ¡Ella está muy bien! ¡Esos aplausos! ¡Esas palmas! ¡Hola! ¡Ahora no quiero que me cante! ¡Que me cante una canción! ¡CASTE! ¡Antonio Cosme! ¡SUSSAN! ¡OH! ¡AH! ¡AH! ¡A �és! ¡Ahí están los madrinos! ¡AH! 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 Marcos por primera vez, junto a Nomenita Barcelona, para todos ustedes, bailamos todos, Francisco Vásquez, con mucho cariño para mi lindo Marcos, gracias a Mili, Yossi y Cristian, Camila, Barzola, Carguancho, yo quiero que todos los martellos me levanten los brazos. Vamos Anthony. Sousa. 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 Yo te amo, yo no puedo estar, pero tú lo amamos, porque no quieres saber matar de mí. Olvídate tú, porque yo no puedo, hasta la muerte de la madre, mi amor. Cuando venía en vacío, esta es la canción dedicada a mi madrina, su vida, pero muchísimas gracias, mami. Siempre con Pamelita Barzala, junto a mi orquesta, la nueva esencia del carnaval. Por eso digo, ella nunca estará sola, siempre estará rodeada de los más grandes en nuestro folclor, Pamelita Barzola. Ay, soy como me, parte cariño, como me, parte cariño, como me, parte cariño. Y yo te amo, yo no puedo estar, pero tú lo amas, porque no quieres saber matar de mí. Olvídate tú, porque yo no puedo, hasta la muerte de la madre, mi amor. Y ahora, 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 ¿dónde están mis hermanos? Solorio, Cruz del Triunfo. Ay, Sar, con Pamelita Barzola. Y ahora,ami. de Chauvin, Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, ahora que lo nuestro todo ha terminado, me retiro con el corazón lastimado. ¡Ay, carnaval! ¡A respetar un carnaval! Gracias, Anthony. Susa en Rojas. Atención, los señores padrinos. Atención, los señores padrinos de Pamelita Barzola y la nueva esencia del carnaval. Al escenario de inmediato, señores padrinos. Los padrinos que quieren muchísimas pamelitas. Yo soy la puerquita, me llamo Marguerito. Y yo soy la puerquita, me llamo Marguerito. Y yo soy la puerquita, me llamo Marguerito. ¿Dónde son los puerquitos? Ahora me dicen que no te vas, con tu puerquita, palete, y no vuelvan más. Ahora me dicen que no te vas, con tu puerquita, palete, y no vuelvan más. Y ahora, que están llegando los padrinos en batería. Que ingresen los padrinos, que vayan ingresando los señores padrinos. Manelita de los padrinos, ingresa. Hola, puerquita margenito, yo soy la puerquita de tu amor. Manelito de los padrinos, la puerquita de tu amor. Hola, puerquita margenito, yo soy la puerquita de tu amor. Los puerquinos. ¡C школa! Ahora me dices que no es verdad Tú por ti estás caliente No me puchisichinaste y no vuelvas más Ahora me dices que no es verdad Tú por ti estás caliente No me puchisichinaste y no vuelvas más Muchísimas gracias, Henry Barrosola Muchísimas gracias Pasada en tres, aquí mismo, no sabes En mi mesa, va hacia tu amelito al sol Ahora, dice menos el barrio, los puertitos, ¿dónde son? ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no bailan? ¡Rumón y San Francisco! ¡Rumón y San Francisco! Yo puedo invitar a ver esto de allá. Gracias. Quiero cristal, una caja de cristal aquí, una caja de cristal. Por favor, Antonio. Por favor, termino este tema y ya tiene que estar mi caja para tomar con mi orquesta. Una caja, por favor, me traes a ese momento. Estoy hablando, una caja. Ay, me ha tocado. Ahora sí, vamos a usar. Su persona, la collina, siempre en mi corazón. Felicia, el mejor regalo de Dios, ha llegado mi vida. El mejor regalo de Dios, ha llegado mi vida. Fija, el mejor regalo de Dios, ha llegado mi vida. ¡Ahora! 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 ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias conmigo y nos vemos! ¡Gracias conmigo y nos vemos! ¡Gracias conmigo y nos vemos! ¿Qué pasa? ¿Así? Que me sienta Uno y a otro Que me deja más Arriba, Marta ¡Ría, ría! ¡Qué chacazo! ¡Vamos, Martita! Antony Cosme Hermanos de la zona Carguancho Gracias por confiar en su Susan del Perú ¡Antony! ¡Te quiero, Antony! ¡Mi banda súper sonora, Collina! ¡Atención! ¡Seguridad del escenario, por favor! ¡Seguridad del escenario, por favor! La gente que me va a acompañar Cuando yo fui ¿Cómo dice? Son con amigos Y ahora cantamos todos ¡Cantamos, cantamos! La gente que me va a acompañar Cuando yo fui Son con jadejos Mis hijos Y ahora cantamos todos ¡Cantamos, cantamos! ¡Salud! Para hacer parte De llorar Hipócritamente Diciendo Unos Y a otros Que me amás ¡Les sinceramente! ¡Vamos, Camión! Un abrazo Para la familia Córdoba Ahí en el agua Ahí en el agua Ahí en el agua ¡Puebla! Y ahora se me amás ¡Y la miser tanta Como dice ¡Seguridad del escenario, por favor! ¡ knowing que me amamos! En treco La familia Arias La familia Mandarache Así me canta Con sentimiento Mucho amor Nuestra diva de la cuantada Y donde son los aplausos para su señor Salteritos, arriba los falteros ¿Dónde están las cervezas? ¿Están brindándonos? Orde eres de marco Representante máximo De nuestro carnaval marquero Por supuesto ¿Dónde está el barrio de Mediocota? Ahí está, con mucho cariño ese tema Cotacucho San Román San Roca de Chuclux Chauqui San Hilario Y para mis hermanos El cruce, el triunfo Y el Imaicapaca Emocionados Cuantos 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 Y el Imaicapaca Cuantos Y el Imaicapaca Un tineroto cerveza, salud, salud, marcanito, tú y yo, Un tineroto cerveza, salud, salud, marcanito, tú y yo, Un tineroto cerveza, salud, marcanito, tú y yo, Un tineroto cerveza, salud, marcanito, tú y yo, Ahora sí, vamos a hacer vasera, Yo nada, yo lo veo, ahora cruza el triunfo mi maya peca ahora ahora sigamos con el barrio santuario ahora está el barrio santuario vamos a este lindo tema celeste aunque me cueste expresión celeste mi corazón es la nueva esencia la nueva esencia del carnaval de Dexter Fabián Hidalgo y Pamelita Vanzola su dulce marqueñita de oro ahora en su nueva faceta carnavalera para todo marco salud salud ay oray así cantamos todos los de santuario aunque el mundo se acabe si o no me acompaña aunque este mundo se acabe cantamos aunque la vida me cueste sol celeste no está el mundo como la suerte aunque el mundo se acabe aunque la vida me cueste aunque la vida me cueste sol celeste no está el mundo bailando y como dice que también me cueste como el cielo tan grande como la marea cantamos cantamos porque sabemos lo que hacemos simplemente lo hacemos así es el barrio el barrio el barrio si ya no donde está hermana señora mañana limpia El orio saló el corazón de Jesús ¡Alce! 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 ¡Vamos, famelita! ¡Ahora sí cantamos! ¡Cantamos todos! ¡Aunque el mundo se lo dice! ¡Aunque el mundo se lo dice! ¡Ahora sí cantamos todos! ¡Ahora sí cantamos todos! ¡Aunque el mundo se lo dice! 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 Si no prende el no hacer humor Aquí es el barrio ¡Y arriba de la cerveza! ¡Orgullosamente! ¡De que entreguen a Marco Padelita Manzola! ¡Así es tu dulce marquenita de oro! ¡Y ahora, carnavalera! ¡Todo te duele, Marco! ¡Bailando todos! ¡Con piezas zapatos, lleno! ¡Ajá! ¡Ahora cómo dice! ¡Solo copiando, salga de agonía! ¡Y curta mis pasos de noche y del día! ¡Ay, píjate la vida! ¡Gualpeando, gualpeando! ¡Solo copiando, salga de agonía! ¡Y curta mis pasos de noche y del día! ¡Ay, píjate la vida! ¡¿Cómo estás, abogado? ¡Horario primero de agosto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Así está bonita! ¡Con Medina Manzola! ¡Para todos ustedes! ¡Hija Marpeña! ¡Sacando cara por Marco Jauja! ¡Ahora sigamos con Casacucho! ¡Anda, estás en Isidro de Casacucho! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Así está bonita! ¡Ay, píjate la vida! ¡Ahora sigamos con Casacucho! 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 Camelita Valzola Representando a Marco Jauja Carnavalera Hoy celebrando un gran bautista Junto a mi orquesta La nueva esencia del carnaval El cubrito Cristian Junto a su orquesta La nueva esencia del carnaval El marido, gran marido ¿Quieres curarte amarme? Si el marido me hiciste un cariñito Si no se gana, doy la cuarta El marido, gran marido ¿Quieres curarte amarme? Si el marido me hiciste un cariñito Ahora que estoy feliz, con mi pequeñito, recién te das cuenta lo que vuelvo. Ahora que estoy feliz, con mi pequeñito, recién te das cuenta lo que vuelvo. Ahora que estoy feliz, con mi pequeñito, recién te das cuenta lo que vuelvo. Ahora sí, como dice Chiquillo, porque me están mirando Segura, querida Martina De amar y no te vas a llorar Chiquillo, porque me están mirando Segura, querida Martina De amar y no te vas a llorar Es la nueva esencia de mi amor Una mañana hermosa Y yo te estrelle todo el amor Y tú no supliste por volver Y tomar cañitos de los dos Una mañana hermosa Y yo te estrelle todo el amor Y tú no supliste por volver Y tomar cañitos de los dos Ay, tengo el corazón Porque tienes que llorar Es salvajura no vale Es salvajura no vale Es salvajura no vale Es salvajura no vale Escucha, escucha Si lloras corazón Es salvajura no vale Es salvajura no vale Y tú no supliste por volver Con mi amor, tú no supiste valorar De tu manqueñito celoso Toda la familia Carhuancho Una mañana hermosa Que yo te entregué todo Con mi amor, tú no supiste valorar De tu manqueñito celoso Ay, tengo corazón ¿Por qué tienes que llorar? Estaba llorando, vale De tu manqueñito celoso Ay, tengo corazón ¿Por qué tienes que llorar? Estaba llorando, vale De tu manqueñito celoso Ahora Yo quiero que me bailen todos los barrios de Marcos ¿Dónde están todos los barrios de Marcos? Marqueños del corazón Chaupis, Aguilario San Román, Cajachaca Santa Cruz de Cebada, Cumu Corazón de Jesús Mis hermanos de la Orquesa, maravillosos del centro Ahora Y ahorita tiene que saca a nosotros, Pagamita Bailando el Chucluch Y nos ha gustado el gol San Marquenito Así es el barrio San Roque Bailando el Chucluch Y nos ha gustado el gol San Marquenito Así es el barrio San Roque Con mucho cariño para la orquesta Consagrados del Perú Alejandro Fabio Carbancho Ahí está bailando siempre Todos los barrios de Marcos Con mucho cariño para mi Margo querido Que da el estilo de la nueva esencia del carnaval Seguimos bailando Ahora se viene una primicia 2017 Seguimos con las primicias ¡Pamelita Barzola! Ahí está Que baile, que baile, que baile Bailando, bailando La nueva, la nueva esencia del carnaval Que baile, que baile Que baile, que baile ¡Pamelita Barzola! Éxito al carnaval Se tiene poco tiempo Que se te dio de mí Enamorada Que con mi corazón De tus ojos Que tus son juicios Acabar Ahora Yo entiendo He visto el amor Con sólo una mirada Conrow ¿Se hace Iloran Y E Que sespen De La Max No vayas a fumar, no vayas, porque yo lloré a mí, hoy sueldo, tu cariño, tu hermoso, cariño. El encargado, el emborrachado, el animador, yo me arrepiento. Un poco tiempo, un pequeño feliz enamorado dentro de mi corazón, de tus ojos, tu hermoso, cariño. Un poco tiempo, un pequeño feliz enamorado dentro de mi corazón, de tus ojos, tu hermoso, cariño. El barrio Cacachaca. Un poco tiempo, un pequeño feliz enamorado dentro de mi corazón, de tus ojos, tu hermoso, cariño. Un poco tiempo, un pequeño feliz enamorado dentro de mi corazón, porque yo lloré a mí, hoy sueldo, tu hermoso, cariño. Un poco tiempo, un pequeño feliz enamorado dentro de mi corazón, no vayas a fumar con mi amor, cuidadito nomás, porque yo lloraría sin consuelo. Y cerraros, cerrarios, cruz delfina, jajachaca. Ahí está, bailando con jajachaca. Chao, fin. Señoras y señores, ya llegó para él, para elito Arias, la dotación de nacer. Ahoritateria, ruida del barrio Cacachaca. Un poco tiempo, de tu hermoso, cariño. Un poco tiempo, caballo de mi corazón, un poco tiempo, caballo de mi corazón, un poco tiempo, caballo de mi corazón, y se ref53 enamorado dentro de mi corazón, y se ref60 enamorado dentro de mi corazón. M�ayere, un poco tiempo, ¿ bel��? Seguirá, adelante señor, ahí está, bueno el botero, y ahora, gozando y bailando mi carnaval marqueño, y ahora, sí, ya está, seguido los pepes, ahí está, bueno, sobre este tema, mi amiguita madrecita, y luego de esa primicia nos despedimos, mamelita, pues callándose mal, como baila, con tema de la madera, con sal de pató conmigo, al de mi mamá, y cuando me hiciste peguen mal, como dice, mi mamá, mi mamá, de tu amor, por ext gasparte tanto fama, por tu alegría, amor, camino me hiciste peguen mal, yo no quería que tu sufra, yo no quería que tu yora me hiciste peguen más, con mi espasta con otra idea, my mamá, y yo no quería que tu sufra, Te pido mil besos, perdón, madre mía, por causarte tanto dolor. A aquellas hijas ingratas le hacen llorar a su madre. ¿Cómo dicen? ¡Cantamos, cantamos! Le dame mi madre, por favor, por causarte tanto dolor. A sujetarte terminar el oro. Le dame mi madre, por causarte tanto dolor. A rajλά, por causarte tanto dolor. Le dame mi madre, por causarte tanto dolor. Yo no quería que tú sufrieras, yo no quería que tú lloraras, con mil besos perdón, madre mía. Atención Saúl, muchas gracias por colaborar el día de hoy, a ver si sacamos a ese sujeto, a ver si lo sacamos por favor, queremos que la madre, un día en paz y alegría por favor lo sacamos, ya lo sacamos de local, lo retiramos. Y ahora conmigo, ay, dolor, la cabeza te perdí, mamá, amigas, yo lo siento en mi corazón, porque mi madre ya no está conmigo, ay, dolor, la cabeza te perdí, mamá, amigas, yo lo siento en mi corazón. y si te cantó y por la boquita y por la orquesta la nueva esencia del carnaval me despido chao mis lindos marqueños conmigo se les da otra oportunidad gracias Pamelita sacando cara por todos los barrios aquí en Marcojauja gracias a la nueva esencia del carnaval marqueño y ahora muy bien con este sector cuando yo muera me está contratada cancelada y bien pagada la orquesta que me va a acompañar cuando yo muera me está contratada cancelada y bien pagada y mal pagada no se me ocupa este amor si a mi tu par no quieres saber qué para qué vas a venir si tú nunca me has querido solo eres el papel de ir a volar inconcretamente diciéndome si a otros que me amaste sin ser de ir a volar quit y vivi vamos arriba vamos arriba vamos arriba La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos en mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, mis padres y familia Y ahora sí, vamos, vamos No siempre ocupes amor si a mí tú vas No vienes a verte, ¿para qué vas a venir? Te convocas Su llora es el papel que llora hipólicamente Diciendo a todos y a otros que me amas sinceramente No siempre ocupes amor si a mí me va a acompañar cuando yo muera No siempre ocupes amor si a mí me va a acompañar cuando yo muera No siempre ocupes amor si a mí me va a acompañar cuando yo muera No siempre ocupes amor si a mí me va a acompañar cuando yo muera No siempre ocupes amor si a mí me va a acompañar cuando yo muera No siempre ocupes amor si a mí me va a acompañar cuando yo muera Para que tú y de mi topa, entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Ayer hablé con el guardiante cementerio, para que tú y de mi topa, entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Para que tú y de mi topa, entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Y yo me pregunto si esta noche, esta noche han venido esos amores anjenos, ¿ah? Sé que viajaste tantos kilómetros para venir acá esta noche a Marco Y esta noche han venido esos amores anjenos, ¿ah? Antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida nos amaríamos felices sin escondernos de la muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!